Nosotros desde Izquierda Unida no podíamos ni queríamos faltar a esta convocatoria que Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores han hecho sobre unos datos que no pueden pasar desapercibidos. El año pasado hubo más de 1.300.000 accidentes laborales en toda España y dos muertos por cada día. En Andalucía hubo 29 fallecidos en accidente laboral y ya en este primer trimestre llevamos seis. Es decir, que no bajan la tendencia anual y no podemos permitir ya no una cuestión cuantitativa, es una cuestión de que no se puede asumir como normal la muerte por accidente laboral, que tiene mucho que ver con una reforma laboral que ha deteriorado profundamente las condiciones laborales, que tiene mucho que ver con la dejación de la seguridad laboral, de los protocolos de seguridad laboral en las empresas y que tiene mucho que ver con la precariedad y la pérdida de condiciones laborales. Y evidentemente ante esta toma de conciencia que permanece y que debe ser en primera línea, pues es evidente que estamos en un país donde ya afortunadamente empieza a dejar de asumirse como normalidades las muertes laborales y también empieza a dejarse de asumir con normalidades sentencias tan absolutamente rechazables como la que hubo ayer en un tribunal de Pamplona con respecto a la manada. Así que en esa ruptura de un país que por un lado se va al sumidero en sus connotaciones más siniestras, hay la efervescencia de una sociedad que hoy en el campo laboral, ayer en el movimiento feminista, emerge como una rebeldía de construir un nuevo país sobre clave de seguridad, clave de dignidad y clave de igualdad y cohesión. No me sorprendieron, desde el 8 de marzo este país es diferente, Andalucía es diferente y quien quiere entender otra cosa es que no se ha enterado de nada y evidentemente la respuesta a la reacción espontánea, masiva, popular, transversal, que vertebró España por cierto, en algo que nos conmueve en lo mejor de este país, que está desde movilizaciones masivas desde Barcelona a Sevilla, desde San Sebastián a Madrid, compartiendo una indignidad pero también compartiendo y uniendo esperanza de solidaridad de un país que se tiene que construir sobre bases de igualdad en la que hay jueces que sobran, hay jueces que no pueden escribir lo que han escrito y si han escrito lo que han escrito no pueden seguir ejerciendo la judicatura y eso es lo que se dijo ayer en esa explosión espontánea, masiva, espectacular y que forma parte de un hito en el que el feminismo ha quedado para no irse y en el que va a haber más hitos, yo estoy convencido de que no solo en el ámbito social y movilización sino también en el ámbito normativo e institucional. Son absolutamente necesarias porque tenemos que normalizar precisamente actuaciones de aislamiento social y no prestigio y ni un matiz con respecto a la consideración de estas personas que ya tienen una primera sentencia, aunque no es definitiva, es decir, que va a ser recurrida y esperemos que se adecue a la demanda de lo que la acción ha propuesto y a mí me parece que el Grupo Municipal de Izquierda Unida en Sevilla ha sido oportuno, ha sido adecuado y creo que está siendo una lectura adecuada lo que es el momento que es no pasar desde el macromachismo que traduce en violencia y asesinato hasta los micromachismos que forman parte de la cotidianidad y que hay que seguir combatiendo. Es decir, desde lo que se sentencia en un tribunal hasta lo que se habla de una barra de bar, no puede haber tolerancia a ningún tipo de expresión que va en contra de este nuevo país que emerge desde un feminismo que se puede convertir en la emergencia y el pegamento de una nueva sociedad. Ya ha habido un acuerdo de que tiene que haber un Consejo Político, Fiscal y Financiera y sería razonable que Rajoy cumpliera con su palabra de convocarlo urgentemente pero la vida sigue y en Andalucía lo que tenemos que también responder es a unas prácticas de gobierno que tienen que ser evaluadas en el Parlamento y sobre las que hay muchos déficits de ejercicio. Y creo que está muy bien centrar todo en torno al debate de Sevilla-Madrid pero también hay que valorar lo que nosotros tenemos que hacer desde Andalucía para construir una salida de la crisis que tiene que ser diferente y que no lo está siendo. Ayer tuvimos un debate en el Parlamento en el que le propusimos a Susana Díaz le propuse a Susana Díaz precisamente la oportunidad de construir en el blindaje de la educación pública una forma y una respuesta que además fortalezca la posición de Andalucía en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es decir, a mí me hubiera gustado que Susana Díaz vaya a ese Consejo que debe ser cuanto antes, con una carpeta llena de modelos diferentes de salida de la crisis como puede ser la defensa de la educación pública que no la estamos haciendo y estamos perdiendo una oportunidad. Y ojalá, igual que esa rapidez que debe tener Rajoy en la convocatoria del Consejo de Políticos Fiscal y Financiera, se llene también en la urgencia de que Susana Díaz asuma las tesis de construcción, de blindaje, de recuperación de los servicios públicos que están deteriorados en Andalucía.